Los Tigrillos Dorados MRCI jugaron el partido de ida de los 32 de final de la 3ª División Profesional. El partido se pactó a las 3 de la tarde obteniendo como escenario la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya. El partido inició intenso y peleado en el medio campo, pero no tardó mucho la ofensiva de Oaxaca en hacer daño y con un potente disparo de Omar Castro se abría el marcador. 10 minutos después se vendría la anotación del Cazaca 25 quien solo empujó la de gajos a la portería rival. El vendaval se vendría con más goles, el goleador se hizo presente y con remate cruzado que vencería nuevamente a la meta de Selva Cañera. El cuarto lo metería a Jason Sainez, con un tiro potente que el portero no pudo controlar. El primer periodo terminaría y ambas escuadras se fueron a sus vestidores para replantear en la parte complementaria. Los visitantes se cerraron y lograron funcionar mejor a la defensiva y frenar la ofensiva local. Pero antes de culminar el partido, un tiro cruzado y Giovanni Esparza pondría cifras definitivas. Con este resultado Selva Cañera está prácticamente eliminado, tendría que anotar 5 para empatar el global o meter 6 y que no la nete ninguno para pasar. Con imágenes de Val Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.